La mariposa, insectos de todas partes, volaban hasta él para tener allí su casa. Dos amigas, dos raras amigas, fueron las últimas en buscar aquel paraíso de luz y color. La mariposa Celia y la avispa Fidelia. Tras unos días de viaje en los que la mariposa se entretenía con su alegre vuelo y la avispa intentaba ir cada vez más rápido, llegaron a su deseado destino. La mariposa, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad, de unidad. Por el que ha crecido, hay a más, por el que ha crecido, hay a más. Por el que ha crecido, durante los veinticinco años ya. Aquel paraíso tenía un cuidador, un único jardinero. Pero aquel jardinero comenzaba a hacerse mayor y buscaba alguien a quien dejar su legado. Alguien que mantuviera siempre bello aquel hermoso rincón. Era importante que aquel tesoro no se perdiera. Y solo alguien joven podría hacer ese trabajo. Buscó en un pueblo cercano quien continuara su labor. Y dijo así. Yo soy quien cuida a ti. Yo soy quien cuida a ti. Que en la piel florece. Yo soy quien cuida a ti. Para que a ti te haga feliz. Esas flores presentarán, un año tras año más. Ya que te haga por veinticinco más que la tu amistad. Yo solo no puedo con este jardín. Pero tengo unos amigos que me ayudarán. Se lo voy a presentar. Mamelones cuidará el jardín del carnaval. 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 Salida a ti. Mamelones cuidará el jardín del carnaval. Trabá participate en el jardín del carnaval. Calamos a ti. Hola, buenas noches, somos la Murguesa Infantil, los Mamelones, otro año más aquí con ustedes y bueno, vamos a empezar con nuestra presentación y en especial queremos dedicar esta actuación a toda esta gran familia que son las Murguesa Infantil, pero en especial a nuestra familia Mamel que lleva 25 años con nosotros decidiendo en el carnaval. Gracias. Gracias. Nos quitamos los tocados, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a continuar con nuestro primer tema, que lleva por título 30 años de evolución, entre comillas. Les explico un poco, va de lo que nuestros abuelos nos contaban, de cómo vivían y de cómo vivimos nosotros ahora. Espero que les guste. Gracias. Gracias. Mi papá le ha regalado un orden de una lavadora a mi mamá, ha tocado muchas pesetas, porque las lavadoras son la última tecnología del mercado. Gracias a ellos yo me quedaré sin regalo de cumpleaños, pero me da igual, porque si mi mamá es feliz, yo también lo soy. Ya al menos ahora, mi mamá no tendrá que lavar la mano. Además, yo me conformo con mi bolsa de boliches y las chapas que he fabricado yo mismo. Gracias a las nueve de la noche, me voy para la pala haciendo el televisor, pues hoy es la primera en una serie, y nunca me la pierdo, pues me gusta un montón. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, no se me pasa ni un solo episodio, pues me gusta saber cómo vivió mi papá. Me pongo a comparar lo que yo vivo, con estos años y me hace mucho pensar. Seis años para cambiar, se ve mucha pobreza y menos seguridad, ahora al menos puedo opinar, por eso es la parenza, vivo es libertad. Me presento a los niños, vienen de épocas muy distintas, uno de los 70 y otro nació en el 92, con rebelde diferencial, que tienen estos dos. Uno dice, uno dice, un niño juega con piedras, no tiene más, otro dice, le cambia y le van a abrazar pa' amenazar, eso sí es libertad. Ahora todo cambió, joven es transformado, pero yo creo que va peor. Cuanto más va a cambiar, la vida es menor, como serán los niños cuando por fin me haga mayor. Veo por fin que tengo la respuesta, porque me cambio peor. Antes de los profes, te daban dos cortas, por contestar a la papa, ahora a los profes, si tú les contestas, jamás te van a castigar. Esos de niños, tiene problemas sin arreglar. Ahora como muchos llamarán a tu casa, para enterar que es algo va a amar. Yo que soy un niño, ahora mismo les digo, esta tienda ya no va a funcionar. También se puede observar, como ha cambiado la tele, pues en antaño prohibía la tercera más fuerte. Y aún así los niños no podrían ver la tele por la noche. Y pa' avisar que es muy tarde, va pa' los seis, vamos a la cama, ya hay que descontar, para que mañana volvamos madrugar. Ahora los niños de hoy no tienen que ir a la cama, ni los podemos dormir a la una de la mañana. Si podemos ver imitaciones que ofrecen calos la vez. Se me enamora el alma, se me enamora. Y eso, póndalo Mr. DJ. Ahora pica de cultura nuestra televisión. Es cultural, es cultural. Voy sin ropa, todo a natural. ¿Cuántos tendrás, cuántos tendrás, cuántos los lombos que tendrías a dar? El turismo sí cambió. Pues de pronto aumentó. Hubo una revolución. Comenzaron a llegar. ¡Bien, bien, cada vez tenía más! ¡Bien, bien, bien, bien! Se contentan en una cosa, ¡cuánta! Solo quieren disfrutar, se da la casualidad. ¡Bien, bien, bien, por donde ellos están! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! La costumbre se lleva a Nú, Guadalajara. Y así mis costumbre también morirán. Incluso ya se van a notar. Violencia extranjera que aumentará. Y tú no la dictas. ¡Nada! Yo quiero ver cuál es la evolución a la que está llegando este país. Quisiera verlo en otra situación en la que yo pudiera ser feliz. Quisiera ser que pudiera cantar para poder hacerlo realidad. No quiero lo que se vivía en el pasado. Me juro que estará, voy a llegar. No entiendo bien lo que piensa el mayor para dejar morir a este país. ¿Será que ya no siente la razón? No puede ser que nunca le importó. No le importó porque no vivirán este futuro en el que estoy yo. Gracias a ellos, gracias a ellos. Gracias a ellos, gracias a que yo no importo tú y a quien va a tocar aguantar. Gracias a ustedes, a los mayores por lo que me van a dejar. Gracias porque, gracias porque voy a vivir, voy a vivir en esta triste realidad. Bueno, no se piensen que estoy moviendo los dedos porque estoy nerviosa, ¿eh? Es que nuestro segundo tema trata de internet. Ay, Dios. Es que me voy con el micro. Para todos ustedes, nuestro segundo tema enganchado en la red. Lo demás, que se lo cuente en ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos finalizado nuestra actuación y para ello le vamos a cantar nuestra despedida. pero antes queremos dedicar esta despedida con el permiso de todos ustedes a dos personas que nos han ayudado mucho durante este año. Para Toño y para Cera, Mamelones os quiere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.